Guayas reconoce que tiene 13 conflictos limítrofes, sin embargo en ninguno de ellos se disputaba la parroquia Abdón Calderón que ahora se pretende tomar. No hay ningún mapa donde Abdón Calderón esté fuera de los linderos del Cantón Balao. Aquí la ley de la selva ya fue abolida hace mucho tiempo. Las cosas se hacen en derecho y en derecho ese es territorio de Guayas. Entre todos sus conflictos la provincia tiene en juego 1.666 kilómetros cuadrados. Esto equivale a cinco veces Guayaquil considerando su área urbana. El problema ahorita pues es un problema de expansión, verdad, nuevo, que justamente pues quieren en este momento la fuerza del Azuay querer ingresar a nuestra provincia del Guayas. El Cantón Azuayo Camilo Ponce Enríquez pasaría a sumar cinco territorios adicionales, una parte de Tenguel, otra de Balao, una más de Naranjal y dos territorios pertenecientes a los cantones Azuayos, Pucará y Santa Isabel. El decreto del general Eloy Alfaro en el año 1896, los límites divisorios de la provincia del Cañar y Azuay con las de Litorales, Guayas y El Oro son las que señalan las cartas geográficas del Ecuador levantada por el doctor Teodoro Wall. En Balao, el área en disputa es de 125 kilómetros cuadrados, lo que es igual a 16.000 canchas de fútbol. La disputa aún continúa.